¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué maravilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Empredito! Y poquito a poquito siguen llegando ¡Bienvenidos! Buenos días por la mañana por este barranquito de piedras de piedrecitas Buen desayuno Barranco de piedra con una de las cohetes y ya esta frontera más dura del recorrido Ha sido una noche jodida pero superada esto de salir de noche no mueva mucho te da un sueño que lo flipa y 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 aquí están los pros son los pros de la corta, las máquinas, las selecciones del campeonato del mundo. y 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